Hola amigos, yo soy Salvador Fi. Bienvenidos a un ejemplo más de conversión de unidades de temperatura. En este video vamos a convertir una temperatura en grados ranking a grados Fahrenheit. Y después de ver este video te vas a dar cuenta de que es muy muy sencillo y vas a poder hacer cualquier conversión de unidades de ranking a Fahrenheit con los valores que sean. Lo primero que haremos será escribir la fórmula poderosa que nos va a ayudar a hacer esta conversión. Esta fórmula nos dice que si queremos convertir grados ranking para obtener grados Fahrenheit lo que hay que hacer es tomar nuestro valor de temperatura de grados ranking y restarle 459.67. Así que si nuestro valor en grados ranking es de 562, vamos a colocar este 562 en nuestra fórmula. Y ya que sustituimos el valor, lo único que queda es hacer esta resta. Así que vamos a tener 562 menos 459.67, obteniendo 102.83. Y antes de anunciar de manera oficial el resultado, te invito a que cheques mis demás videos de conversión de unidades de temperatura en mi lista de reproducción, donde vas a poder convertir todas las unidades de temperatura existentes entre sí. Así mis amigos, esto significa que una temperatura de 562 grados ranking es equivalente a una temperatura de 102.83 grados Fahrenheit. Contribuye a que haga más videos para ti. Dale like, suscríbete y recomienda el canal con tus amigos. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.